La Fe Baha'i La Fe Baha'i Después del cristianismo, la Fe Baha'i, el cristianismo está en 254 lugares, la Fe Baha'i en 205. Eso quiere decir que estamos atrás del cristianismo, pero no quiere decir que la presencia sea fuerte, sino que con 6 millones de seguidores de creyentes Baha'is, se han ido por todo el mundo enseñando la Fe. El mensaje Baha'i es en sí un abrazo cálido que funde a todas las religiones, tradiciones y culturas. Es un mensaje universal para un hombre universal. Es una invitación para la nueva meta del mundo, que es la unidad mundial. Es un llamado a la humanidad entera a dejar las luchas y separaciones y a establecer en su lugar una mancomunidad basada en la unidad y la paz internacional. Pero esta paz de unidad sería basada en ciertos principios sociales que la humanidad está demandando hoy día. Baha'u'lláh, el profeta fundador de la Fe Baha'i, menciona, la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Dicho esto, hace 150 años aproximadamente, engloba lo que ahora estamos viendo, la necesidad de una aldea global. Estamos hablando de más o menos unos 20 años, 25 años, que estamos hablando sobre la globalización del planeta. Nos hemos ido por ciertas, la humanidad se ha ido por ciertas, por ciertas ramas, tanto económicos como políticos y sociales para llegar a la globalización. Y este es un paso que se va a dar poco a poco para llegar al nuevo paso de la humanidad, que es su globalización. Los principios centrales, uno de los principios fundamentales es la unidad de Dios, la unidad de la religión de Dios y la meta, la unidad de la humanidad. Se crea en un solo Dios, creador de todo el universo. Podemos ver el universo. Es el muy llamado famoso ojo de Dios, que no es más que una supernova. La unidad de Dios, aproximadamente cada mil años, aparece un ser cuyas palabras tienen poder para impulsar la motivación humana, cambiando a la civilización y elevándola a una posición espiritual e instruida. Entre esos seres santos, hemos visto a lo largo de todo el curso, las grandes religiones. En este caso podemos ver a Krishna, Abraham, Krishna, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, Elbab y Baha'u'llá. Esta es una tabla en la cual podemos ver nosotros, nosotros pensamos, la fe Baha'u'llá enseña que hay una antigua religión que se llama el Zadeanismo. Aproximadamente salió en 5 mil años antes de Jesucristo en Caldea. No se sabe quién es, quién fue su fundador, pero se supone que puede ser Enoch, el profeta Enoch, que está mencionado en el capítulo 6 de la Biblia, me parece, quien fue el fundador y se le ha llamado la religión de los sabios. Actualmente hay aproximadamente unos 20 mil a 25 mil zadeanos, aún hoy en día, viven en Irak e Irán. Es una comunidad un tanto cerrada y ustedes pueden, ustedes si quieren, están interesados en saber sobre el zadeanismo, lo pueden descargar directamente de buscarlo en internet, solo poner zadeanismo y les aparece un ensayo muy interesante de un Baha'u'llá amigo peruano que él lo escribió. Luego vemos que sale Krishna, 3 mil años antes de Cristo, y cada uno de ellos nos ha mandado su mensaje. Krishna nos habla sobre el espíritu, sale Abraham, 2 mil años antes de Cristo, Mesopotamia, sale hacia la obediencia, hacia Dios. Moisés, funde el judaísmo, 1 mil 500 años antes de Cristo, la Torah, de Egipto, y nos enseña la ley y el orden. Zoroastro, sale en Irán, en el año 900 antes de Cristo, el Senad Vesta, y nos da a nosotros el significado de la pureza, la pureza del espíritu. Buda, 500 años antes de Cristo, en Tripitacas, en India, y nos enseña la renuncia. Luego, Cristo, en el año 12 aproximadamente, Palestina, y nos enseña su más grande mandamiento, que es el amor. Luego, 620 años después, sale Mahoma, Mohammed, funde el Islam, en Arabia, y nos enseña la sumisión hacia la voluntad de Dios. Vemos nosotros acá, que tenemos esto en azul. Y si ustedes muy bien se recuerdan, el Islam menciona de que Mahoma es el sello de los profetas. Pero, en realidad, es el sello de los profetas, de una era. Y esta era, no es más que la era adánica. Y todos, tanto Abraham, como Cristo, Moisés, y Mahoma, todos están interrelacionados con el padre Abraham. Luego, en Irán, aparece un ser santo, que se le denomina el Bab. El Bab quiere decir la puerta. Luego, aparece Baha'u'llá, que fue seguidor del Bab, también en Irán. El Bab prepara a la humanidad en ese momento. Su mensaje es la preparación de una nueva era. Baha'u'lláh, el profeta la fe Baha'i, menciona y enseña, da sus principios sobre la unidad mundial. De acá, del Bab en adelante, se tiene la promesa de que la era Baha'i, y la humanidad, va a estar bajo esta era aproximadamente 5.000 siglos. Podemos ver que las enseñanzas de los mensajeros tienen dos partes. Todos ellos, siempre menciona la parte espiritual, que se relaciona con las virtudes del alma, la cual no cambia, es eterna, y es parecida en todas las religiones. Podemos hablar de la regla de oro, que es igual en todas, diferentes palabras, pero va al mismo mensaje. También tiene la parte social, cuando ya la religión es establecida, y esta cambia de época a época, y la parte social también cambia de religión en religión, debido a que aparece en distintos periodos de la historia, de acuerdo con los requisitos del tiempo. Y recuérdense que cada época tiene sus diferentes problemas y necesidades sociales. Los siglos de las religiones, todas, se repiten continuamente, tanto en las enseñanzas de los profetas, como en el comportamiento de los hombres hacia ellas. Vemos una renovación espiritual, la cual, los mensajeros, o manifestaciones, aparecen en épocas críticas de la historia, y cuando la vida espiritual del hombre se ha degenerado y su moral se ha vuelto corrupta, el fin de esta renovación espiritual es la de iluminar y renovar la fe, el amor, y por sobre todo, la espiritualidad en los corazones de los hombres. Todas tienen oposición, siempre ha habido oposición, en época de Cristo, podemos bien recordar que los mismos judíos pusieron oposición. Mahoma tuvo oposición del pueblo donde él vivía. Baha'u'lláh también tuvo oposición, así como el Bab también tuvo mucha oposición, una férrea oposición en Irán. Toda religión tiene su época de esplendor. Cuando las religiones se iban a consolidar en las civilizaciones, generan prosperidad y grandes adelantos en las ciencias, artes y la humanidad y la gente se desarrolla de una manera tal que llegan a ser luz en la parte donde están ellas firmemente establecidas. la religión cuando tiene su época de esplendor convierte en un pueblo ignorante, supersticioso y degradado en uno espiritual y con altos valores humanos. Y como toda religión siempre tiene una época de decadencia. Podemos verlo, podemos ver la oscuridad y la superstición que se tenía en los tiempos de Cristo con los judíos. la fe cristiana en la Edad Media estaba en un oscurantismo tal y la musulmana nos digamos hoy en día. Por eso es necesaria una renovación espiritual de la sociedad y la humanidad y para eso vino la fe Baha'i. La fe Baha'i tuvo un inicio de revelación A mediados del siglo XIX hubieron varios hechos interesantes que se le llaman los movimientos milenaristas. Entre ellos podemos ver en la parte cristiana como Guillermo Miller que él hizo una serie de cálculos matemáticos basados en las escrituras y dio aproximadamente la fecha en el cual el retorno del Mesías el retorno de su santidad a Jesucristo se iba a dar lugar. En el Islam las dos corrientes estaban esperando los sumitas estaban a la espera del Bihdí y su santidad y el Mesías que es Jesucristo. Se recuerdan que en la clase del Islam ellos están esperando que Jesucristo venga a componer lo que se dejó inconcluso. En el lado Shihí está el Kuaín y el Imán Hushaín que es el doceavo imán que el que está oculto. También se sucedieron varios eventos históricos uno de ellos que el 21 de marzo el gobierno turco-otomano fue obligado por las por las políticas de Inglaterra y Francia a firmar el edicto de tolerancia el cual todos los judíos podían ya ingresar de nuevo en una forma libre a Palestina. Un importante evento Samuel Morse envía el primer telegrama y el primer mensaje dice lo que Dios hizo es una cita de la Biblia y el avance científico hasta 1844 era lento pero a partir de esa época ya tenemos ya tenemos celulares y ya podemos viajar a la luna. Todo esto si ustedes están interesados en poder ver cuáles eran los eventos pueden ustedes ingresar y buscar en internet este libro Ladrón en la noche del señor William Sears él en una forma periodística hace una investigación interesante y ve todos los eventos y hechos que se dan en un año muy especial el año 1844 ¿qué sucede en el año 1844? en la ciudad de Shiraz en Persia una noche del 23 de mayo un joven de 25 años revela a su primer discípulo que él es el prometido aquel que todas las religiones han estado esperando su nombre Sijid Alim Mohamed se denomina el Vav el Vav significa la puerta y él es en sí mismo es el precursor y el gran anuncio de otra persona que va a venir que es más grande que él su fecha revelación volvemos a dar el año el 23 de mayo de 1844 su tiempo de misión 6 años él fue martirizado el 9 de julio de 1850 fue martirizado por la oposición del clero musulmán y por la y por el designio y el mandato del Shah de Irán que es Nasir de Inshah su martirio es un tanto curioso ya que él fue ejecutado bajo el fuego de 750 fusiles pero es ahí el misterio cuando él fue iba a ser ejecutado un mediodía a las 10 de la mañana fue sacado de su celda y fue atado con un discípulo que él quería sufrir también el dulce martirio con él y el jefe del pelotón le dijo era un pelotón de fusileros armenios le dijo yo no tengo nada en contra tuya y no quisiera cumplir la orden la voz del la voz del bab le dijo bueno si esto si es la voluntad de dios no la cumplirás fueron suspendidos ambos el bab y su discípulo y después de ser disparadas hacer fuego las tres filas de los cañones cuando se disipó el humo solo el discípulo estaba de pie las balas habían rasgado nada más las ataduras buscaron al bab durante una hora más o menos y lo encontraron de nuevo en su celda porque antes de que fuese sacado en el primer intento él dijo que él estaba haciendo una estaba revelando una tabla a su secretario y que ningún poder sobre la tierra le podía tocar cuando él terminó lo sacaron y a mediodía del 9 de julio otros 750 cañones de fusiles volvieron a ser disparados ambos cuerpos fueron fundidos más no tocaron sus rostros eso es lo interesante de esta historia del martirio del bab y está documentado lo pueden ustedes leer inclusive lo pueden ustedes leer en este libro ladrón en la noche el bab escribe el bayam persa en el cual él menciona él él hace toda una revolución del islam y todo el todo todo la espiritualidad del islam se 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 transforma por las escrituras y enseñanzas del bab escribe aproximadamente 50 mil versículos en el cual él está llamando a la renovación del espíritu de una nueva era que está por venir 20 mil de sus seguidores un poco más fueron martirizados en tres años este es el santuario del bab que está en el monte carmelo sus restos fueron depositados en el año 1910 cuando se terminó de construir la parte baja del monte de su santuario esto fue construido poco tiempo después esta es una panorámica en el monte carmelo y estas terrazas son en honor a él un discípulo de él un noble persa Mirza Ali Hushayn era un era un noble que estaba en línea directa con el trono de 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 Persia él se hizo llamar Baha'u'llá Baha'u'llá significa la gloria de Dios nació en el año 1817 y falleció en 1892 su tiempo de misión 40 años sufrió exilio y encarcelamiento desde 1853 hasta el 92 él salió de Teherán en el año 1853 y llegó a Bagdad y estuvo 10 años aproximadamente en Bagdad sosteniendo la sosteniendo a toda la comunidad Bavi que estaba siendo perseguida y menospreciada por los iraníes acá en el año en el 3 de mayo de 1863 él revela que es el que es a quien era el señor de la época el profeta de esta nueva de esta época por influencias del Shah de Irán con el sultán de Turquía fue obligado a irse hasta Constantinopla luego hacia Adranápolis y Adranápolis llegó a Alejandría a Port Said y por último a la ciudad de la ciudad prisión de San Juan de Acre hoy Aca esta es la ciudad prisión esta es una vista de la ciudad actualmente en ese entonces la ciudad de Acre de San Juan de Acre Arce era la más grande prisión en la cual todos los prisioneros del imperio otomano Iván Adaray se dice te cuento una historia que un pájaro no podía volar sobre la ciudad porque caía muerto por el hedor que emanaba la ciudad estando en Adranápolis Baha'u'llá escribe ciertas unas cartas a los reyes el libro de los reyes y se llama el llamamiento del señor de las huestes esto también los pueden descargar en internet y esto hace el llamamiento está primero para Alejandro II Napoleón III el Kaiser Guillermo el Papa Pío IX la Reina Victoria el Emperador Francisco José del Imperio Austro-Húngaro cada uno de ellos a cada uno de ellos Baha'u'llá se refirió como sus siervos y vasallos en esa época de esplendor y opulencia que tenían estos reyes alguien que le manda una carta diciendo yo soy tu yo soy tu Dios soy tu rey tú eres mi vasallo tú eres mi siervo lo tomaron con mucho desdén Alejandro II Baha'u'llá le envía la carta diciéndole que él le estaba respondiendo el llamado que estaba haciendo sus oraciones no lo escuchó Napoleón III tomó la carta si este si este prisionero es Dios yo soy dos veces Dios lo tiró tres años después Baha'u'llá le regresa una carta le dice bueno ya que lo has tomado con tanto desdén tenemos de decir que tu reino pasará y para nosotros no vale más que el punto negro del ojo de una hormiga muerta en 1870 después de una después de una guerra se le quita se le quita su reino el cáncer Guillermo le menciona también que deje de estar que deje de estar gastando dinero de su pueblo para la guerra que lo dé para que haga paz para que para que su pueblo pueda crecer no le hace caso le menciona que está viendo a Berlín en llamas al Papa Pío IX le menciona que él es su Dios y que si su santidad Jesucristo en su momento tenía como almohada una piedra porque él tenía tanto lujo que abandone los lujos y que siga la causa de su señor que es Baha'u'llá no le hace caso en 1870 entrega los estados papales y se refugia fallece en 1878 y el Vaticano a través de Mussolini pues se funda el estado del Vaticano el emperador Francisco José en el imperio estrohúngaro en la primera guerra mundial pasa también a la historia pero que pasa con la reina Victoria la reina Victoria le menciona si esto proviene de Dios seguramente prevalecerá aún en nuestros días es la monarquía que todavía está en pie estamos hablando de también viendo Anasididin el verdugo del babo fue asesinado a mediados del año 1880 y el sultán Abdulaziz que con componentas con el Hesham hace que Baha'u'llá se mantenga prisionero en 1910 aproximadamente el partido de los jóvenes turcos toma el poder en Turquía y pone a otro sultán pero bajo la tutela del partido de los jóvenes turcos estos son los libros y textos que que sale Baha'u'llá siete valles siete valles no es más que en una forma en una forma poética da el camino místico que el hombre va en busca hacia su Dios hacia su amado palabras ocultas las palabras ocultas son un llamado al hombre para su comportamiento moral y espiritual el libro La Certeza el libro La Certeza es el libro en el cual todos los sellos símbolos de los libros sagrados tanto de la Biblia como el Corán han sido develados y cualquier cosa cualquier cosa que nosotros no entendamos en los versículos nos referimos a ello y se nos clarifica todo el libro de leyes y oraciones y meditaciones entre otros Baha'u'lláh escribió más de cien volúmenes los cuales se han ido revelando poco a poco en la medida de que la sociedad lo va requiriendo este es el santuario de Baha'u'lláh que está en alrededor de Acre está como a cinco kilómetros de Acre está en unos jardines que son visitados aproximadamente unos cien mil visitantes al año esa es la panorámica aquí está la entrada a su santuario su santuario está acá esos jardines son son sumamente hermosos su hijo Abdazefendi Abdul Baha'u'lláh fue el el hijo mayor de Baha'u'lláh y su nombre significa siervo de la gloria él interesantemente nace el día en que el Bab hace su revelación el 23 de mayo de 1844 y es el único intérprete de las enseñanzas de su padre enseñó una forma de vivir con su ejemplo guía de una vida enfocada al servicio de la humanidad es tan interesante que en el año 1920 fue nombrado caballero de la corona británica ya que por sus servicios prestados durante la segunda de la primera guerra mundial ya que él administró los alimentos durante sus años de guerra en toda Palestina los textos que él escribió el secreto de la civilización divina respuesta a algunas preguntas este libro es interesante ya que habla sobre de velas los misterios del alma de velas ciertas ciertas profecías de vela que es el significado de Adán los dos testigos del libro revelaciones del capítulo 11 promulgación de paz universal este libro fue escrito de una serie de conferencias que dio en Estados Unidos y Canadá y se enfoca en cómo llevar llegar a la paz universal sabiduría de la luz Bajá es una serie de charlas en París estas son las librerías virtuales que ustedes pueden accesar Bajai.org sitio oficial alconreal.com Bajailibrary.net Ocean.com LibrosBajais.com ahí ustedes pueden descargar no hay ningún problema y pueden y pueden hacerse sumergirse en el océano de toda esta literatura que es muy interesante pero hemos hablado de dos puntos la unidad de Dios la unidad de la religión y ahora vemos la unidad de la humanidad pero cómo podemos llegar a la unidad de la humanidad lo podemos llegar a hacer por principios sociales y espirituales enunciados por Bajá Blah como lo son la unidad del género humano y él dice que el mundo entero debe ser considerado como un solo país todas las naciones como una sola patria todos los hombres como si pertenecieran a una sola familia las religiones razas y naciones son divisiones hechas por el hombre o creaciones de su pensamiento ante Dios toda la creación es una la libre investigación de la verdad el hombre debe desligarse por completo de todo prejuicio y como resultado de su propia imaginación para que pueda buscar la luz de la verdad sin impedimentos la verdad es una en todas las religiones y por medio de ella la unión del mundo puede realizarse Dios ha dotado al hombre de una mente para operar como una luz de antorcha y guiarlo por la senda de la verdad para esto Bajá la manifiesta que ya no es necesario el sacerdocio ya no hay intérprete sino que el hombre ahora en su madurez puede ser puede investigar todas las escrituras y poder determinar en sí cuál es una verdad la eliminación de toda clase de prejuicios debe renunciarse a todos los prejuicios ya sean de religión de raza de política de naciones porque estos han sido causas de la enfermedad del mundo podemos ver las guerras que muchas veces son por religión o sociales políticas los prejuicios son una grave enfermedad que si no es detenida puede ser la causa de la destrucción de toda la raza humana todo lo que divide el mundo odio guerra y derramamiento de sangre es originado por los mismos prejuicios tiene que haber una armonía entre la ciencia y la religión ¿cómo es eso? hay que pesar con cuidado la balanza de la razón y la ciencia para que todo sea presentado como religión y si pasa esta prueba aceptarla porque es la verdad y si no se ajusta a ella rechazarla porque es ignorancia cuando la religión se libere de supersticiones tradiciones y dogmas absurdos y demuestre su conformidad con la ciencia entonces habrá una gran fuerza unificadora y purificadora en el mundo entonces se unirá al hombre se unirá a la humanidad en el poder del amor de Dios se dice que la ciencia y la religión son las dos alas de un ave y el ave es la humanidad si un ala tiene más fuerza que la otra el ave no vuela bien tiene que tener un balance para que pueda volar bien la humanidad algo interesante es la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres la humanidad volvemos otra vez a la analogía del pájaro que tiene dos alas en este caso la masculina y la femenina a no ser que ambas alas sean robustas y estén impelidas por una fuerza común no podrá volar hacia el cielo de acuerdo con el espíritu de esta época las mujeres están avanzando y llenan su misión en todos los campos de la vida elevándose al mismo nivel del hombre esto dicho hace 150 años era inconcebible ahora es ahora es la fuerza primordial que mueve al mundo el papel de la mujer la educación tiene que ser obligatoria y universal se considera al hombre como una mina rica en gemas de inestimable valor y solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de ellos todos los niños y niñas deben ser instruidos de manera que no quede ni un solo individuo sin instrucción a esta instrucción también debe agregársele una profesión o un oficio si la familia tiene para no tiene para educar a un niño y una niña se prefiere que se eduque a la niña porque es la educadora del futuro la educadora de la sociedad la educadora de la familia un idioma internacional auxiliar las naciones del mundo deben elegir por mutuo acuerdo un idioma existente o uno nuevo para servir de idioma universal secundario a la lengua materna de cada país e igualmente una escritura universal a principios del siglo pasado salió el esperanto ya no se siguió con ello pero puede ser que la humanidad en su momento dado va a decir bueno o es el inglés o es el chino o es el mandarín o es el español pero todo va a ser en conjunto que va a decidir cuál va a ser la lengua universal que va a hablar todo el mundo este medio común de comunicación será uno de los poderosos factores para el acercamiento de los pueblos la resolución espiritual de los problemas económicos las enseñanzas Baha'is fomentan los principios económicos que tienen como finalidad la eliminación de exagerados extremos de pobreza y de riqueza así como el rico goza de descanso también el pobre debe tener un lugar donde estar y estar provisto de sustento y no debe sufrir necesidad eso no quiere decir igualdad de clases sino que siempre tiene que haber alguien que provea trabajo y siempre tiene que haber trabajadores para que cubra la necesidad un tribunal internacional de justicia un tribunal supremo deberá ser establecido por los pueblos y gobiernos de todas las naciones compuestos por miembros de cada país los miembros de este gran consejo deben estar unidos hoy por hoy la ONU es el órgano incipiente estamos hablando casi 60 años y aún con problemas da ciertas ciertas curas a la humanidad pero la humanidad siempre tiene va a estar imbuida en sus en sus enfermedades poco a poco para llegar a esto se presenta que llegar a la paz menor y la paz menor significa que es la la paz política y social del mundo en la cual la moncomunidad de naciones va a estar unida si un pueblo si un pueblo se levanta contra otro los demás tienen la obligación de subir y bajar y enfrentarse contra ese pueblo que eso no es más que justicia manifiesta dice Baha'u'lláh todas las disputas internacionales deberán ser presentadas ante esta corte siendo su trabajo el de resolver por arbitraje todo lo que pudiera ocasionar guerra la misión de este tribunal sería de evitar toda clase de disputas entre las naciones y lo que todos anhelamos una paz firme y duradera la paz del mundo depende de la humanidad universal Baha'u'lláh menciona que el bienestar de la humanidad su paz y seguridad no podrán lograrse a menos que y hasta cuando su unidad esté firmemente establecida un mundo orgánico orgánicamente unido en todos los aspectos esenciales de su vida su mecánica política su aspiración espiritual su comercio y economía su escritura e idioma pero infinito en diversidad de las características nacionales de sus unidades federadas eso quiere decir la unidad en diversidad la interculturalidad de la de la civilización hacer una cultura global la cultura global no quiere decir que todos van a seguir lo mismo sino que cada cada cultura de cada pueblo va a nutrir esa cultura por lo tanto en 1925 el tribunal supremo del islam en egipto declara que la fe Bajai no tiene absolutamente nada que ver con el islam por lo tanto de haber salido de la cuna cultural del islam se convierte en una religión independiente y porque es una religión independiente tiene su libro sagrado de leyes tiene su día sagrados tiene un calendario de 19 meses y 19 días y 4 días especiales antes del ayuno el calendario que se adoptó es el calendario solar y e inicia a partir del 21 de marzo de cada año en el equinoccio de primavera antes de entrar en este antes de celebrar esta antigua celebración que se llama Norus que es una celebración persa milenaria pues probablemente desde los tiempos antes de los tiempos del soroastro hay un mes en el cual se ayuna y este mes al igual que el islam desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde no se puede ni tomar no se puede beber líquido ni comer ni comer alimentos solamente hay personas especiales que no lo pueden hacer como las embarazadas las que están dando de mamar los enfermos los que van a hacer un largo viaje los que tienen un un trabajo muy duro muy fuerte ellos están exentos de poder ayunar y también hay oraciones obligatorias hay una oración obligatoria larga una mediana y una corta cualquiera de las 3 se puede hacer en cualquier momento la estructura administrativa de la fe la casa universal de justicia es un órgano integrado por 9 personas y que se elige cada 5 años está ubicado en el monte carmelo jaifa israel en todo lugar hay más de 195 países y regiones del mundo hay asambleas espirituales nacionales que están integradas también por 9 personas estas eligen cada año y también donde hay más de 9 bajáis hay asambleas espirituales locales estamos hablando de unos más de 115 mil asambleas locales en todo el mundo este es una vista del centro mundial acá está la cúpula del bab el santuario y aquí están edificios del centro mundial en jaifa israel la sede de la casa universal de justicia y esta es una parte de la ladera del monte carmelo este es el santuario del bab está iluminado más o menos que hasta las una de la mañana aproximadamente hay una historia interesante en la segunda guerra del líbano en el 2006 cuando hezbolá estaba lanzando misiles y caían en la ciudad de jaifa todas las ciudades estaban oscuras y lo único que estaba encendido era la cúpula del bab es un monumento icónico en la ciudad de jaifa mucha gente le tiene un gran respeto y admiración a los bajáis por el santuario del bab aquí lo podemos ver de noche es una estructura totalmente hermosa esta es una paranómica que hemos visto anteriormente el santuario este es un puente acá son jardines y estos fueron inaugurados en el 2001 lo interesante de ello que fue todos fueron los fondos fueron dados por estos 6 millones de habitantes por 6 millones de creyentes tuvo un costo aproximado como unos 250 millones de dólares y es un regalo para la humanidad la municipalidad de jaifa donó 5 millones de dólares pero la la casa universal de justicia no los aceptó sino que le dijo que remozara la avenida de los templarios esta panorámica la avenida de los templarios es esta que conduce a la entrada del ascenso de las terrazas de acá para acá hay aproximadamente un kilómetro y se sube aproximadamente unos 300 metros de altura se fue removida la montaña para poder incrustar cada una de las terrazas y cada una de las terrazas significa uno de los primeros discípulos del Bado hay 19 terrazas en el mundo hay sitios de oración podemos ver Estados Unidos Alemania la India Uganda Samoa Sydney Australia y Santiago de Chile este es el primer el primer templo que está en Wilming Inenus en Panamá Frankfurt Alemania Australia Uganda Samoa y este fue erigido acá ya que el rey de Samoa se hizo Baha'i fue el segundo dignatario el segundo rey que se hizo Baha'i el primero fue la primera fue la nieta de la reina Victoria esta es la casa de oración en India aproximadamente tiene un récord de un millón de visitantes al año este tiene la flor tiene la forma de una flor de loto y todos cualquier visitante de cualquier religión puede ingresar a hacer sus oraciones cualquiera este es el nuevo edificio que se está edigiendo en Santiago de Chile tiene una forma de unas velas y todos y este se va a terminar aproximadamente en un año ¿cuál es el papel de la fe Baha'i hoy en día? en marzo de 1948 se inscribe como ONG ante las Naciones Unidas siendo la primera en el Estado en mayo de 1970 recibe el estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas actualmente la comunidad internacional Baha'i se centra en la promoción de un estándar universal para los derechos humanos el adelanto de las mujeres y la promoción de medios justos y equitativos para la prosperidad global ustedes pueden descargar las declaraciones de la BIC en este en este enlace y pueden ver todos todas las declaraciones que se hacen ante la ONU la comunidad internacional Baha'i tiene mucha presencia es más la declaración de los derechos humanos en diciembre de 1948 tiene sus bases en las enseñanzas de la fe Baha'i la mayor parte de toda la declaración de los derechos humanos son principios Baha'is en Latinoamérica en el año 1980 aproximadamente se funda la Universidad de NUR en La Paz Bolivia y da las carreras que se imparten son todas proyectadas al servicio de la humanidad en Colombia se encuentra el Instituto RUJI especializando a los alumnos en educación rural con enfoque al desarrollo de las comunidades allí se elaboró el currículo del sistema de aprendizaje tutorial SAT en Guatemala se ha está en la Fundación Talita Fumi en San Pedro Cachá ellos enviaron gente al Instituto RUJI a capacitarse y vienen del Instituto RUJI a darle seguimiento y asesoría para que este sistema tutorial esté matando de manera adecuada según me contaron no es no 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 me comentaron hace unas veces que la Fundación Kerrx tiene un tiene un centro de desarrollo en Izabal en el cual la gente de las comunidades está en tres años y salen a sus comunidades a hacer el desarrollo enfocarse en el desarrollo de sus comunidades es interesante y todo tiene principio bajáis bueno creo que hasta acá puedo llegar yo con ustedes de lo que es la Fe Bajai si tienen preguntas son muy bienvenidas las casas de oración en Guatemala hay una hay una sede administrativa aquí en zona 15 pero es un lugar donde solo se reúnen para para hacer hablar sobre las sobre los aspectos administrativos de la fe cuando cuando la gente cuando la gente está interesada en hablar de la fe se hacen reuniones en las casas de los amigos con una cena una refacción y estamos estamos charlando sobre lo que la persona quiere quiere saber está interesada pero entonces no es como nosotros los católicos que vamos a la iglesia a recibir la palabra de Dios sino que aquí alguien es libre de ir viendo en su casa ok en este caso la Fe Bajai como no tiene ya ya no tiene sacerdocio no tiene no tiene ritos en los cuales en los cuales cada individuo está capacitado a poder tomar las escrituras y poder sumergirse en las escrituras para poder llegar a entender en Guatemala en todo el mundo estamos haciendo una se llama el círculo de estudio en el cual hay una secuencia de libros en los cuales los amigos bajáis y no bajáis llegan y estudian esa secuencia de libros y esta es para poder profundizarse en las enseñanzas bajáis mire hay un símbolo que se llama el más grande nombre eso lo podemos utilizar si uno si es su deseo el símbolo oficial es es una estrella de nueve puntos en los cuales uno se identifica como bajáis ahora si uno quiere tener el símbolo del más grande nombre lo puede uno lo puede uno lo puede uno portar en una joya o un pendiente la creencia después de la muerte cuando el individuo sale de su cuando el individuo muere el alma sigue progresando y progresa a través de las oraciones y buenas acciones de los seres amados que dejan la tierra no hay la creencia de un retorno de una reencarnación sino que el alma o espíritu sigue progresando en los diferentes mundos de Dios y los mundos de Dios se toman como es como hacer la analogía de una cebolla si uno empieza a a quitar capa por capa uno se da cuenta que es infinita la capacidad de la cantidad de capas que hay así tomamos como los mundos de Dios y dependiendo nuestro grado de desarrollo espiritual acá así podemos lograr tener una una posición en el otro mundo podemos ver la analogía de que cuando el bebé está en el vientre de la madre se va desarrollando para este mundo físico y si se desarrolla con su visión sus sentidos todo está bien desarrollado el niño viene bien está capacitado para poder enfrentar en este mundo en este mundo físico de una manera adecuada así también la capacidad del hombre durante el transcurso de su vida está tiene la obligación de instruirse y fortalecer y hacer crecer su espíritu para que pueda trascender en el otro mundo dos preguntas la primera en donde se pueden conseguir los libros los libros en los sitios virtuales lo pueden ustedes conseguir y la segunda es ¿cómo ven ustedes la parte de si es como dualista la religión bien y mal ok ¿ese mal si también tiene una ingerencia de acá o cómo conceptualizan ok podemos conceptualizar esto si en un cuarto está oscuro lo único que se puede encender es la luz pero la oscuridad no puede apagar la luz por lo tanto el mal no es más que la ausencia del bien el hombre a través de la educación tanto moral intelectual como espiritual puede convertirse o quedarse el ser un animal o puede llegar a ser un ser un ser iluminado puede llegar a ser un demonio o se puede conseguir o se puede convertir en un ángel el hombre es el que decide pero es a través únicamente a través de la educación en el cual el hombre puede determinar qué es bueno y qué es malo libre albedrío exactamente los fondos provienen de los mismos bajáis no está permitido obtener donaciones de personas que no sean bajáis todo se mueve a través del esfuerzo de cada amigo de donde le da sus posibilidades para poder contribuir al fondo tanto fondo local como nacional así como los fondos internacionales y y en la fe hay aproximadamente 6 6 millones a 6 a 6 250 mil por ahí y ahí viene mi pregunta una pregunta es cuando vemos estas religiones y vemos la transparencia que tienen en la historia ¿por qué las estamos estudiando? ¿por qué diría usted qué es o cuál es la importancia en qué se basa ese estudio y esa relevancia que ha tenido en la misma ¿por qué se mencionan de que la religión de Dios es una y desde que la humanidad tiene conciencia siempre ha siempre ha necesitado de la creencia de un Dios la creencia de un ser supremo para poder ser guiado en este caso las diferentes religiones que han salido durante durante el transcurso de la humanidad no es más no es más que para enseñar por ejemplo podemos dar la analogía de la de la educación primaria podemos ver que el primer grado lo da un maestro que le va a servir al niño le va a servir al individuo el segundo año es igual el tercer año es igual y el cuarto año es igual cada año son diferentes maestros que van a instruir al individuo en este caso sería esa sería la sociedad sería la humanidad que es lo que va a necesitar para poder ser guiado durante ese año ese año es esa época por lo tanto toda la toda la educación espiritual proviene de una sola fuente y la fuente en este caso sería Dios y los diferentes maestros son los enviados que Dios va a manifestar para dar a la humanidad y saciar la necesidad de esa época por eso fue que vimos en la tabla que es lo que cada maestro cada enviado enseñó a la humanidad y a la sociedad en ese momento no sé si está por eso que se dice que la unidad la religión de Dios es una y todas y toda la la fuente es la misma tanto desde desde Abraham Zoroastro Jesús Buda Mahoma y ahora Baha'u'llá las leyes espirituales y las leyes espirituales van muy de la mano con las leyes sociales por ejemplo si una persona comete asesinato y es y es condenada por la sociedad ya pagó su castigo acá en el otro lado ya no paga pero si no paga acá en el otro lado se va a tener las consecuencias cuando fallece la persona ya va a tomar su castigo como todo como toda persona todos todos creemos en un en el en el castigo y la recompensa pues en este caso no lo hacemos por medio de la recompensa sino que se actúa en el servicio a la humanidad por amor no por pena no por miedo a un castigo ni por llegar a obtener una recompensa una recompensa si hay en este caso dentro de la estructura administrativa hay asesores administrativos en este caso también se le da tiene las mujeres tienen un alto un alto papel muy importante dentro de la de la fe tanto en en las asambleas nacionales como en las asambleas locales como ser asesores administrativos como ser consejeros internacionales consejeros de enseñanza en fin pero si el papel de la mujer es muy fuerte por eso dentro de la comunidad internacional Baha'i hay una oficina en la ONU sobre el desarrollo de la mujer en el cual los proyectos son muy son son variados cuando ustedes no sé cómo se dice rezan oran oramos cuando ustedes oran oran a Dios o a el Pab a 15 de julio ok pero usted también dice una que vieron que hubo otros que vinieron después del Pab pero sí pero sí exactamente ¿es un en su rezo o es estrictamente dirigido a Dios usted y su Dios no es mi Dios es el Dios de todos lo que pasa es que perdón lo que pasa es que en este caso cuando se entonan se entonan las oraciones son oraciones reveladas por tanto por el Vab como Vobroja Ola en el cual se hace mención de Dios hay oraciones de alabanza de agradecimiento de perdón de protección de iluminación de adquisición de cualidades espirituales cada una de las oraciones tiene un poder tal y también hay oraciones como digo asolaciones obligatorias y también hay oraciones de curación pero también entra la parte importante la fe del individuo yo de nada puedo tener un intercesor si no tengo fe en este caso Baha'u'lláh no es intercesor en este caso Baha'u'lláh es la manifestación de Dios que nos enseña cómo orar a dónde dirigir nuestra mirada a dónde dirigir nuestra cuando convolgamos percibo bastante tolerancia por parte de esta religión y también como que es una fe muy autodidacta como que uno puede prepararse y entonces ir encontrando esa iluminación cualquiera puede convertirse a su fe o sea ustedes dan la bienvenida a cualquier persona o hay por ejemplo la fe judía es un procedimiento bastante complicado o con ciertos pues requisitos para ellos pero ustedes realmente aceptan a cualquier persona a veces uno tiene el conocimiento va adquiriendo el conocimiento es un tanto difícil su pregunta es sencilla solo decir bueno yo si creo en esto y uno puede y uno puede ser Baha'i sin ser Baha'i hay 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 personas que son católicas y son Baha'is hay personas que son que son musulmanes y son Baha'is son budistas y son Baha'is pero al final lo importante es aceptar no solo a Baha'u'llá sino que aceptar también a los demás mensajeros si yo amo a Cristo porque no voy a amar a Mahoma a Mohamed por ejemplo nuestro medio no me dejarán mentir en las redes sociales siempre más más de una cita budista hay y todos le damos like pero si si hay algo del Islam ya tenemos como que ya no ya tenemos prejuicio si hay algo de Krishna ay será que será que sí que será que no todavía dudamos tenemos miedo pero la tolerancia religiosa la tolerancia es quitarnos esos prejuicios que nos nos ahorían a no tener una mente abierta por ejemplo la cita de la doctora me encantó que dice si comprendes solo una religión no puedes llegar a comprender las demás hay una cita interesante de un maestro sufi español de 1500 que dice antes juzgaba a mi prójimo por su color por su creencia por su vestimenta pero aprendí a cabalgar en el corcel del amor y ahora a todos los veo por igual y voy donde él me lleve el Padre Nuestro podría ser una oración el Padre Nuestro si tiene una fuerza tremenda y nosotros yo yo por ejemplo en mi caso yo la recito yo la recito cuando recito con mis demás oraciones pero lo más importante es es quitarnos quitarnos y decir bueno me gusta esto me gusta asociarme con con gente con gente me gusta por ejemplo hay una hay una frase interesante que me gusta muy decir no es caerle bien sino saberse sentir querido saberse saber querer a los demás saber amar a los demás eso es lo más importante ok por ejemplo Abraham se le llamó el el que habló el amigo de Dios a Moisés el que habló con Dios a Cristo a Jesús Santilla a Jesucristo como el hijo de Dios el hijo del hombre pero no son más que títulos títulos pero no son no son títulos reales son títulos que están sobre ello todavía la realeza está acá ese título está acá que está cerca de Dios Mahoma es el que conversó con Dios el amigo de Dios el Bab es la puerta la puerta por la cual el gran anuncio va a ingresar y todas esas profecías están escritas en la Biblia las profecías de la venida del Bab las profecías de Mahoma las profecías de Baha'u'llah Baha'u'llah significa la gloria de Dios y su santidad Jesucristo menciona que la segunda venida del hijo del hombre iba a venir en la gloria de él padre y padre quien es Dios o sea que todo todo tiene una razón y todos están por el mismo nivel todos tienen la misma situación la misma posición divina todos son manifestaciones de Dios todos son representantes de Dios y todos cada uno de ellos habló como si fuese Dios Jesús habló como que fuera Dios la posición de Jesús la posición de Jesús es cuando oramos no nos dirigimos a hablar sino que nos dirigimos a Dios 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 por ejemplo todo lo que yo pueda el nombre que yo le pueda dar a Dios no es más que mi producto de mi imaginación Dios si ustedes vieron en el Islam hay 99 nombres de Dios con la revelación Baha'u'llah hay 100 nombres y cada nombre es esplendoroso protector sanador el inmensurable en fin hay 100 nombres que se le dan a Dios pero no tiene un solo nombre dígame como digamos en el cristianismo yo entiendo a los profetas y los amigos de Dios pero para los cristianos Jesús es Dios y entonces lo que él está diciendo es como que lo dice Dios no por solo por revelación sino Dios así es entonces entonces ustedes como ven eso porque es básicamente palabra de Dios claro Baha'u'llah menciona en su libro de el libro la certeza que ustedes lo pueden ingresar y pueden leer perfectamente ahí Baha'u'llah menciona cuando Baha'u'llah menciona que dicen cuando una manifestación dice yo soy hombre él realmente es hombre pero cuando dice yo soy Dios él está hablando como Dios puede ser cualquiera pero revelado que sea manifestación de Dios yo no puedo decir bueno yo soy Dios sería no sé no es así tendría que tener en este caso Cristo fue inspirado por Dios fue tocado por el Espíritu Santo más sin embargo él decía mi padre que está en los cielos su rango de dignidad ya lo pusieron otras personas pero él él en sí en su persona era divino era santo al igual que Mahoma quien era el portador de Dios era un mensajero de Dios dos preguntas una es cuál es el idioma oficial de origen en la Fema May y la segunda es ¿hay alguna posición oficial o alguna perspectiva de cómo las lutas judiciales ven a la Fema May? bien no hay bueno los Baha'u'lláh es persa por lo tanto sus escritos están escritos en persa y en árabe no hay un idioma oficial de la de la fe sino que todos si los los escritos han sido traducidos al inglés al inglés del estilo de la de la Biblia del Rey Jaime un estilo muy elevado por lo tanto todos los todos los escritos y manuscritos de Baha'u'lláh y el Bab han sido traducidos a ese nivel desde ese nivel desde el inglés se han traducido a diferentes idiomas pero no hay un idioma oficial ¿cómo ven la fe Baha'u'lláh y las demás religiones? bueno es decir que hay una hay un representante ante el Vaticano cuando se hace el foro ecuménico de diferentes religiones hay un hay un representante Baha'i también hay puesto la el catolicismo en este caso respeta enormemente a la comunidad Baha'i donde hay un poco de de fricción es en el Islam como dato interesante en Indonesia el 8 de agosto de este año fue la fe Baha'i fue reconocida como una de las religiones que se pueden oficiar ya libremente después de 30-40 años de opresión hasta ahora se volvieron a abrir en el Islam está un poco duro los sunitas son un tanto más suaves que los chiís hoy en día los los Baha'is en Irán no tienen derechos civiles 350 mil Baha'is no tienen derechos civiles no tienen estatus hay prisioneros Baha'is solo por dar una clase de niños en el año 1985 nueve mujeres niñas hablando de dentro de 15 a 20 años fueron ejecutadas en la orca por dar clase de niños ¿Usted dijo que hay cristianos Baha'is ¿se puede hacer Baha'is y seguir con la religión cristiana? Sí, claro Esa es una pregunta ¿cómo se maneja eso? Porque nosotros tenemos sacerdotes tenemos mandamientos tenemos sacramentos que no encajarían como usted dice que hay como más libertades como más tolerantes bueno usted tome lo mejor de cada una de ellas esta es la que decide y algo importante cuando sabemos realmente la realidad de Cristo amamos más a Cristo según un mismo tema. Hay autores Baha'is que hablan sobre desarrollo personal, hay autores Baha'is que hablan sobre el conocimiento, desde filosofía, ciencia, de escritos de Abdul Baha'u, de Baha'u la, que vienen y lo han desmenuzado tanto por el nivel que ellos tienen, ya es para uno más comprensible, más digerible exactamente. Y por último. ¿En las religiones tienen más adeptos de escuchar la palabra bien de Cristo? ¿Ustedes tienen como misa o con la adección de ayuno, tienen oraciones obligatorias, es en grupo? No, las, bueno, los únicos rituales que hay son para el entierro, en el cual todos los amigos Baha'is, pues a la hora de ser el entierro del amigo, solo recitan un verso nueve veces. Todos tenemos, todos, el individuo en esta época tiene el llamado de poder crecer y ser autodidacta, poder crecer, porque uno tiene que desarrollarse. Hay reuniones devocionales que se hacen en casa de los amigos, en el cual todos podemos llegar, orar y sentirnos bien y compartir con los amigos. ¿El santuario del Baha'u es dirigido por alguien o el origen? No, el santuario del Baha'u. Eso quiere decir que la estructura, allí están depositados sus santos restos. Y todos los Baha'u que ya van al peregrinaje o van de visita, nos sentimos en el enorme privilegio de poder estar ante su presencia. Pero ahí no hay ritos, no hay nada, al contrario, entramos descalzos, circundamos y queremos circundar el santuario, hacemos nuestras oraciones para sentir, para sentir esa presencia, esa presencia. Es como estar, como cuando usted hace un peregrinaje a Roma y se siente, si quiere usted sentir la presencia de algo espiritual, usted lo siente, dependiendo qué es lo que usted quiera sentir. Pero el lugar, está administrado nada más. ¿Y hay una estructura jerárquica o organizacional de la fe Baha'u? Está en la Casa Universal de Justicia, que es la que administra todo lo que se concierne a la fe Baha'u. ¿Y conflictos también? ¿Ellos los administran? No, los conflictos. Conflictos que salgan en una comunidad de ciertos individuos, es las asambleas locales las que se encargan de esos conflictos. La Casa Universal de Justicia, en este caso, por ejemplo, ha sido convocada para poder, para poder elaborar el currículum educacional de cinco países africanos. Entre ellos está, no me acuerdo si estaba Mali, no, no me recuerdo en sí, cuáles son los países en los cuales la Casa Universal de Justicia designó un comité para que elaborara el currículum de educación de esos países, que es la Madre de Jesucristo y ahí estamos más que suficiente. No entramos en polémicas ni impugnas ni nada, sino que la tomamos como tal. Inclusive, hasta tomamos, hasta tomamos a María Magdalena como la compañera de Jesús. ¿Para los niños cómo los educan? Los niños, pues, se les educa en darles principios, los principios de tolerancia, de compañerismo, de compañerismo, de la familia, de la comunidad, de todos, de que todos somos iguales. No hay religión, no hay, no, no hay diferencias de religión, ni sociedad, ni de color, de raza, nada. ¿Celebran el matrimonio? Sí. ¿Sí? Sí. Es una institución sagrada. ¿Hay una, hay una, como poesía, que os reza, o que, perdón, se dedica a los nuevos esposos? ¿Usted no sabe? Hay una, hay una oración, realmente hay una oración de matrimonio. Bueno, me pueden inscribir a mi correo, yo se las hago enviar. Yo les hago enviar cualquier documento que ustedes quisieran, oraciones. ¿Cómo manejan ustedes el tema, digamos, que no venga un nuevo iluminado, otro mensajero, o que tenga otra interpretación y de aquí salga? Ok. Ok, bueno, esa es una pregunta muy interesante. Bajón, si ustedes, estamos viendo que cada mil años viene un mensajero. Bajón menciona que en no menos de mil años aparecerá otro ser, que va a ser el nuevo mensajero de Dios, que va a dar lo mismo, vamos a empezar lo mismo, con las mismas necesidades de la época, en fin. Pero está más o menos diciendo que en no menos de mil años. Si vienen a los 600 años, ya sabemos que no. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.